¡Vámonos! Buscaban allá al famosísimo Cari La pelota que se pasea por todo lo largo de la cancha Llega hasta Goguani Que es el que tiene la pelota Levanta la mirada y toca prácticamente En medio campo hay una peinada De balón, pero Jaime Tiene la pelota y esta puede ser peligrosa Damas y caballeros, agárrense todos Que le puede pegar ¡Gol! ¡Gol! ¡Cántalo, cántalo, cántalo Conmigo Chisco Zárate Se movió el marcador Claro que sí, haciendo efectivo lo que La Furia Roja empezó desde el inicio Atacando a la portería De Leones Dorados y ya hizo efectivo El primer gol de los locales Haciendo pesar Su cancha de local Así es Mauricio Coriel Así es, es el muchacho que trata de hacer todo Está sacrificándose mucho Y lo vemos precisamente desesperado Porque ha tenido varias oportunidades De descolgarse con el balón Pero sus compañeros no lo han visto Cuando vemos una barrida fuerte ¡Fuerte, fuerte! ¡Ay, penal! ¡Ay, penal! Damas y caballeros ¡Penalti! Le pegan al número 27 Brian Padilla ¡Uy, uy, 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 uy! Vamos a ver Y se va a venir cartón preventivo Ya Este Raúl Medina Trae la tarjeta amarilla Y amonesta Al camiseta número 4 Dice el silbante central Afuera del área Muchachos Raúl Medina Atento Ahí tenemos esta toma Prácticamente espectacular Que nos regalan nuestros ingenieros En cabina Se viene Ramírez ¡Gol! ¡Bingo! ¡Gol de la furia! ¡Cayó el segundo Desde los once pasos Damas y caballeros Llega Alan Ramírez Y prácticamente Descose El arco Defendido por Cristian Talavera Chisco ¿Cómo la viste? El capitán Manda a las redes Manda el penal Cuando vemos aquí La furia roca Le puede dar la vuelta La groneta Alcala Le pega De media distancia Zapatazo Que no llega Rechace defensivo ¡Ay, penal! ¡Ay, penal! ¡Penalti! ¡Penalti! Saldo a la segunda Pion Chisco Estamos empezando El segundo tiempo Y hay penal A favor de la furia Fíjate que fue lo peor Que le pudo pasar A Leones Dorados Iniciar con un penal Se viene Roger Guerrero Camiseta número 6 Para la furia Se viene Roger ¡Gol! ¡Bingo! ¡Gol de la furia! ¡Y gol! ¡Gol de Roger Guerrero Camiseta número 6 De Escoce El arco rival 3 por 0 Mi chisco Roger Guerrero Le puso toda la candela Le puso Aquí En este rinconcito Que Dios le dio A esta gente bonita En esta tierra colorada Cuando vemos al Malagua Recibe una serie De empujones Sigue protegiendo la pelota Saca el esférico Como puede Hacia cualquier lado Una serie de rebotes Que le cae la pelota Vamos a ver Esta puede ser peligrosa Trata de recortarse Trompieza Se tropieza El mismo David Mariscal Se tropieza Damas y caballeros No logra conectar Con la pelota De una manera adecuada Y cuidado con esta Se viene la dividida Se viene la dividida Va a caer el cuarto Va a caer el cuarto Para la furia Va a caer el cuarto Gol Gol Mauricio Curiel Cántalo Cántalo Conmigo Chisco Mendoza Cayó el cuarto Y es para la furia Claro que si Volvió a caer Otra vez Mauricio Curiel Se vuelve a ser presente En el marcador Siendo contundente Peleando La bola adelante Y definiendo Con el pie derecho Claro que si Se hace presente El 4-0 Teniendo carne Y es vigilia No la pueden hacer Pero pues ahí van Ahí están trabajándole Y quiero mandar un saludos Si me permiten A todos los que nos siguen IMSPORN En Estados Unidos Claro que si Manada Uy cuidado con esto Espérame poquito Espérame poquito Gol 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 de la furia Te interrumpimos Chisco Pero era para esto Era para cantar El quinto de la furia roja De Jesús María Llega el recién ingresado Andrés Cantero Camiseta número 7 Desborda por el sector De la derecha Imposible para Talavera Uy 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 5 por 0 Chisco 5 por 0 Y que bueno por el chico Que acaba de entrar Debuto ¡Suscríbete al canal!